¡Hola! ¡Buenas a todos! ¡Sisicomanti! Bueno, 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 acabo de subir un vídeo hace dos horas y dije que la numeración de estos camiones tenía que ser algo importante porque se repiten todos los camiones de transit. Pues bien, nada más colgar el vídeo, un suscriptor me comenta que busca esta numeración en Google y lo que le sale les va a dejar igual que a mí, señores. Entonces, sentaros y poneros el pañal que os vais a cagar. Sí, 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 como estáis viendo, un Buda con un templo detrás con una antena. Puede que sea el sitio este y no la antena de Shanghái. O puede que este Buda tenga alguna relación con el del edificio del trailer de V-Rice. No tenemos ni idea. Pero acordaros que en la realidad, la campana o el teletransporte, cuando lo llevaron los aliados americanos al terminar la guerra, a la D-51, antes de llegar a la D-51 pasó por tres sitios, que fue una zona entre Argentina y Chile. En España, Barcelona y, ¿dónde más? En Japón, señores. Este templo budista está en Japón. Y yo no sé ustedes, pero yo me acabo de cagar y me hagan los pantalones, porque esta gente no deja esto por la cara sin que signifique nada. Así que, señores, seguiremos investigando y hasta el próximo vídeo.